Bueno, este viernes, aquí en la Sociedad Rural, en la Asociación de Fomento Rural, se ha coordinado y se ha organizado en conjunto con la Sociedad Rural, el INTE de Coronel Moldes y IPTAINM número 65, una charla sobre la ley agroforestal. Dentro de esta charla, que está organizada por la gente del Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba. Esta charla, a su vez, está compuesta por tres charlas. Una charla va a estar a cargo de la ingeniera agrónoma Cecilia Márquez, del Ministerio de Agricultura, dentro del programa Buenas Prácticas Agrícolas. En esa charla se va a explicar cómo es el programa y cómo pueden los productores acceder a ese programa. La segunda charla está focalizada a lo que es la ley agroforestal, donde va a hablar el ingeniero García. Y en esa charla es esto de empezar a tomar conocimiento y difusión de esta ley que ha sido sancionada hace muy poquito, que es la ley agroforestal. La tercera charla la va a dar el ingeniero Zupan, Esteban Zupan, que ahí se van a ver toda la parte de promoción y todos los incentivos a nivel nación, con la ley nacional de deforestación, que pueden acceder todos los productores. Cuéntenos un poco, bueno, ¿a quién está destinado? Si es que van a haber profesores, alumnos del IPEN o vendrán de otras localidades. Bien, la charla está destinada durante el mes, hasta el mes de diciembre, los productores agropecuarios tienen que realizar una declaración jurada de la superficie de árboles implantados que ya tienen en su establecimiento. La charla está dirigida a los propietarios de campo, que en este caso son ellos los que, bueno, tienen que, digamos, tener a cargo la parte de la forestación y el cumplimiento de esta ley. El tema de la declaración jurada es muy simple, pero se realiza vía internet por CIDI. Entonces, en la segunda charla se va a explicar cómo poder realizar esa declaración jurada, que también tiene una fecha de vencimiento al 31 de diciembre. Nosotros, como colegio, estamos participando porque desde el colegio se ha generado un proyecto de producción de estacas, donde, bueno, los alumnos ya están participando y van a ir comentando este proyecto de, bueno, este inicio de producción de estacas y, bueno, también la producción de árboles de semillas. ¿A qué hora va a comenzar esto? ¿A qué hora podría terminar? La charla se inicia a las 9 de la mañana y dura hasta las 13 horas. Bien, por último, hace unos días se llevó a cabo un trabajo en Hogar de Días que tiene que ver con una huerta familiar. Y, bueno, a través de esto, Silvana, derivó en otra actividad. Sí, la verdad que, bueno, el Hogar de Días, a través de la municipalidad, se acercaron al colegio, nos pidieron la colaboración para la huerta en el Hogar de Días. Ahí estuvimos el viernes pasado asistiendo con dos cursos, con quinto año y sexto año de agropecuaria y con las profesoras Nery Pagani y Erika Funes. Y, bueno, se dio inicio a esta huerta comunitaria porque el objetivo que tiene es, bueno, que sea un beneficio para la comunidad. Bueno, de esta interacción entre colegio, municipio e INTA, surgió la posibilidad de poder realizar el día martes 23, de 9 a 12 horas, en el predio del Hogar de Día, una charla sobre el inicio de una huerta primavera-verano. En este caso, la charla está dirigida a todas las familias y productores hortícolas que, bueno, principalmente son los que van y buscan la semilla del programa Pro Huerta y, en realidad, está dirigido a todas las personas que deseen y quieran realizar su huerta en su hogar.